Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? A este nuevo podcast de Innovadores al Fin del Mundo, donde aquí estamos en Work, junto a Montores de Impacto y Australia y Cuba. Damos la bienvenida, como siempre, a los panelistas estables de este podcast, Carolina Torres y Bernardo Ycarra. ¿Cómo están? Hola, César. Muy bien. Bien, César. Siempre contento de iniciar otro capítulo más de este podcast, que ya llevamos nuestro cuarto capítulo. ¿Quinto capítulo? Quinto capítulo. Imagínate cómo pasa el tiempo. Feliz de hacer este podcast. Qué bueno. Bueno, y como siempre tenemos un invitado, que esta vez es Omar Hernández, gerente de la corporación Incursa Uyewe. ¿Cómo estás, Omar? Y muchas gracias por tu tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, César. Gracias a Carolina y a Ricardo. También a Marcelo por la invitación y a estar en este podcast de Innovadores Fin del Mundo. Muchas gracias, Omar. Y para que vayamos ya entrando en materia, cuéntanos, Omar, ¿qué es la Corporación Impulsa Uyewe? ¿Cuál es su línea de acción? ¿Y en qué es lo que están dentro de toda esta emergencia que estamos pasando hoy día con sociedad? Bueno, la Corporación Impulsa Uyewe es una corporación de desarrollo en su aspecto general, compuesta por 32 socias y socias que están divididas en personas naturales, profesionales, agrupaciones, asociaciones, pequeñas empresas y un par de grandes empresas. Entre todos se compone Impulsa Uyewe, que está ubicado en Uyewe, como dice el nombre, pero nos importa el desarrollo también del territorio en general. Perfecto. ¿Y en qué línea o cuáles son sus objetivos específicos respecto a la corporación? A partir de la idea de los 32 socios se conformaron cuatro meses de trabajo, dividida en una identidad y sello, desarrollo y turismo, medio ambiente y capital humano. Entonces en esas cuatro líneas de acción se van generando actividades y acciones que van conformando el plan anual de actividades y en conjunto buscamos postular a proyectos para financiar ideas de acuerdo a lo que plantea los socios. Perfecto. Antes de darle el pase a Carolina, me queda una consulta. ¿Esta corporación cómo nace, cómo se financia para entender un poco más la orgánica de la corporación? Sí. Nace del interés de personas del sector de Uyewe para contribuir al desarrollo de una zona que es rica en íconos de paisaje, de mucho potencial de desarrollo turístico y es netamente en un lugar geográfico en donde predomina la agricultura. Entonces se conjuga el desarrollo general con el desarrollo turístico y en donde todos estos socios son muy activos, personas de diferentes tipos de labores, buscan netamente el desarrollo de la comuna. Y cada socio hace un aporte económico trimestralmente para financiar el gasto que tiene en relación con el funcionamiento de la corporación. Carolina, adelante. Omar, sí. Mira, la verdad es que me gustaría saber cómo ustedes visualizan el impacto del turismo en nuestra comuna, en fondo antes del estallido social y ahora atravesando esta pandemia. ¿Cómo ven el tema de proyección? Porque los ha golpeado muchísimo en el tema del turismo. Sí, bueno, hasta antes del 18 de octubre teníamos nosotros un calendario de actividades que involucraba un seminario gastronómico que se llama Seminario Gastronómico Raíces de Cuyegüe, que se iba a realizar el 23 de octubre en Antidianca. Estaba todo organizado con la participación de autoridades, expositores, invitados. Y más nuestro plan de acción que consideraba también para el fin del año 2019 una feria de reciclaje que a medida que fue pasando todo el estallido social tuvimos que ir. Una, el seminario de Raíces de Cuyegüe lo propusimos para marzo del 2020 y también la feria de reciclaje que pensábamos que iba a ser un poco enfocada de una manera muy global la tuvimos que achicar. Entonces, unos socios eran partidarios de suspender la actividad y otros eran partidarios de mantenerla pero bajar el nivel. Entonces tuvimos que achicarla y se desarrolló igual. Entonces, eso fue entre octubre, noviembre y diciembre del año 2019. Y así después llega el verano y cada uno de los socios tiene su actividad durante el verano se pierden porque están enfocados al tema de sus actividades propias. Pero llegó marzo y en marzo, el 16 de marzo, con el tema de la crisis del COVID-19 nos encontramos que el seminario de Raíces de Cuyegüe que estaba planificado para el 23 de marzo, se tuvo que suspender. Por lo tanto, nos empezó a afectar directamente el tema de nuestras acciones que ya estaban en calendario. Y así, en marzo, nos fuimos dando cuenta que todas las actividades que uno tenía pensado para el año como corporación, tuvimos que reagendar o repensar o dejar en stand-by, fue así que la Asamblea General de Socios que se tiene que realizar en mayo de anual, se sugirió inicialmente realizar una gran videoconferencia con todos los socios y socias, pero al final los socios, el directorio optó por posponer hasta el plazo legal que nos permite los estatutos que es dentro de 90 días más. Entonces, a medida que va avanzando la crisis sanitaria del COVID-19, nos vamos también nosotros ajustando, no al día a día, pero casi en forma en forma muy particular a todo lo que se viene dando con cada día que nos enfrentamos a la situación. Lo que sí tenemos claro es que es totalmente necesario generar un plan de acción cuando esto termine. Es así que hemos postulado a cuántos proyectos se nos cruzan para poder, una, ir adquiriendo la experiencia que se requiere como corporación en todo el tema de postulación a los fondos. Muchas reuniones de contacto, ahora que se pueden hacer por teleconferencia, me da la impresión de que es mucho, o todos estamos más accesibles a las reuniones, por lo tanto se ha generado contacto con otros lugares geográficos y del extranjero. Entonces, la idea de eso nos sirve para nutrirnos de todo lo que está pasando también en el resto de la región. Y es así como, a pesar de que estamos todos metidos en la casa, pero físicamente nosotros tenemos Corporación Impulso Público que tiene la presidenta, que es Paula Lago, que está en Entre Lagos, una consultora que nos apoya con todo el proceso de la corporación que está en Santiago, consultora Pilares, que la compone Isabel, Paul con Angélica Sepúlveda, que ellas están en Santiago, y yo que estoy en Osorno. Entonces, nuestras reuniones siempre son semanales, los días martes, y actualmente tenemos un invitado que tiene relación con nuestras acciones. Entonces, de esa forma hemos ido planificando y reorganizando nuestro calendario de actividades. Y es así como también nos relacionamos con otros sectores, como Río Bueno, como Vía Langostura, en Argentina, y vamos buscando formas para participar en proyectos en conjunto. Nos caracterizamos por ser muy colaborativos y asociativos. Entonces, el sistema comunitario es muy potente entre el grupo. Y así nos hemos desarrollado. Omar, tú nos decías que se suspendieron algunas actividades de reciclación y de otro tipo. ¿Qué nos podrías contar de emprendimientos o negocios que están dentro de Impulso Apoyeo? ¿Algunos proyectos destacados que tú nos quieras comentar? Y también cuéntanos un poquito de tu lado emprendedor. Tú también eres emprendedor, tienes tu empresa, digamos, que tiene una trayectoria en el tema de turismo deportivo. Cuéntanos un poquito, repásanos un poquito esto de Impulso Apoyeo y tú como emprendedor. Bueno, de las y los socios que están enfocados en gran parte al servicio de turismo, con una gran parte de hospedajes, otra parte relacionada con gastronomía. También tenemos una socia que tiene un vivero, hay otra socia que tiene camping. Y yo diría que un 80% está relacionado con el turismo. Entonces, cada uno de ellos en este momento está viendo de qué forma se puede ir ajustando a la nueva tendencia. Y nosotros para conocer qué quería o en qué proceso estaban nuestros socios, decidimos pedirles que respondan a una breve encuesta. Y en esa breve encuesta nos pudimos enterar que de partida sus negocios están cerrados, muy pocos están vendiendo, y los que están vendiendo, curiosamente, hay una socia que dijo que ella estaba vendiendo al 150% de... La pregunta era, ¿usted está vendiendo al 100%, al 50%, al 25% o tiene el negocio cerrado? Y ella respondió al 150%. Entonces, podemos desprender de esto que gran parte de las, los socios, están pasando un momento muy apretado, pero para otra socia, es la oportunidad para poder ofrecer y vender sus productos, que es Cristina Castro con Soy Silvestre, que vende unos shots de clorofila, y que son energía pura. Entonces, yo trato de entender de esto que las personas, si bien es cierto, estaban pasando por una crisis, pero buscan una energía, ya que sea natural, o en este caso de la clorofila, para poder estar al tope de buscar ideas, de pensar cómo desarrollarse. Entonces, y a partir de eso, también se pudo conocer la gran necesidad de las y los socios por conocer más sobre la tecnología. Uno piensa que, por el hecho de tener un teléfono celular, es tecnológicamente un usuario, pero no hemos dado cuenta que con la tecnología ahora de Zoom, o de las videoconferencias, necesitamos aprender más sobre este nuevo servicio, y todos, es una brecha que debemos acortar. Entonces, para resumir esa parte, a raíz de esta encuesta, nos dimos cuenta que es necesario continuar con nuestro plan de capacitaciones, que teníamos considerado, pero enfocado netamente al tema tecnológico. A pesar de que somos muy manuales para muchas cosas, pero sí o sí es una brecha que debemos acortar el tema tecnológico. O sea, ustedes identifican esa variable hoy día como crítica, o sea, la brecha tecnológica que tienen, en su prioridad, como tú mencionaste, cerca del 80% de los empresarios críticos del IEW, es una brecha a abordar hoy día, a nivel no solamente privado, sino que en el aspecto público, respecto a cómo también se pueden focalizarse otras herramientas de fomento, de innovación que tienen los distintos organismos. Exactamente, hasta el simple uso de las redes sociales, hay muchas personas que componen las asociaciones, y yo te digo, son 32 socios, pero hay socios que es la asociación de turismo de tal parte, entonces ellos son 30 más, y otras asociaciones son 20 más, la asociación de pesca, otros 21. Entonces, si sumamos todo, somos cerca de 100 personas, entonces muchos de ellos son de una generación que nació muy tecnológico, que a mí me pasa también, que el tema de las redes sociales muchas veces me sobrepasa, entonces tengo que estar viendo cómo salir del paso, y es necesario sí o sí la perfección, y cómo abunda la cantidad de información respecto de curso online, curso gratis, curso por Sense, entonces al final tienes tanto y no tomas nada, y esa brecha sí o sí la tenemos que... Bueno, entonces Impulso Apoya de Google en esta línea también está generando un plan de capacitación para las y los socios. Eso es importante, o sea, que ya estén tomando acción respecto a esas brechas que ya han detectado, y en base un poco a lo mismo, y me vuelvo a contar a la cantidad de personas relacionadas con el futuro turismo. ¿Cómo están visualizando ustedes de cómo va a ser el regreso del turismo? Seguramente vamos a tener que partir con protocolos, atención, vigiene, completamente distinto a lo que estamos hablando. Bueno, en uno de los proyectos que postulamos justamente está el tema de la calidad de servicio, y la calidad de servicio va a tener que estar ajustada a la nueva tendencia de tener protocolos sanitarios que día a día se van actualizando y por lo tanto es algo que nos interesa mucho, generar una calidad de servicio, en el territorio, sumado con el aspecto sanitario que debemos tener en cuenta. Por lo tanto es algo tremendamente potente para nosotros y que también esperamos que con la postulación al proyecto de fortalecimiento gremial de Cercotec sea un punto que podamos desarrollar. Omar, cuando recibiste la invitación de darlo a nosotros cuando te contábamos de que teníamos este proceso de incubación y mentoría, ¿cómo ves hoy día que podemos colaborarnos con estos emprendedores que quizás necesiten, tú dices, esa brecha tecnológica, ¿cómo podemos colaborarnos para que salgan más iniciativas innovadoras o se generen estos emprendimientos que puedan instalar un poquito más? ¿Qué visión tienes respecto a cómo podemos trabajar juntos? Bueno, tomando como base el trabajo que han realizado como aldea co-work y el prestigio que tienen, yo creo que es totalmente necesario poder, y lo conversamos con Marcelo, acercarnos mucho más en este tema para poder afiatar plazo, estrategia, alianza, red de contacto, de tal forma que en conjunto las personas se vean beneficiadas y beneficiadas. Es totalmente necesario poder hacer eso para seguir avanzando. Y claro, bueno, la colaboración y la cooperación en estos tiempos estamos pensando en algo clave y más allá de lo clave, es completamente necesario que los distintos actores que estamos dentro de este ecosistema de emprendimiento, de innovación, de generación de ideas, de generación de proyectos, nos podamos unir para poder sacar proyectos que vayan justamente en beneficio de todos, porque hoy día ya nos estamos dando cuenta que no podemos todos solos y que cada día justamente la colaboración, como lo dicen, parte del eslogan de Hacerlo Nosotros, crea, colabora y crece, es justamente hoy día un paso para seguir creciendo. Así que, eso. Carolina, tú tienes otra consulta, ¿no? No, solamente, bueno, dejarlos muy invitados, Omar, a que con los socios puedan tomar, ser parte en realidad de este proyecto y ayudarlos a que podamos hacer, la verdad, que muchas cosas en conjunto. Muchas gracias, Carolina. Y con lo que dice César, quiero responder a lo que preguntó Ricardo, sobre lo que yo hago como emprendedor. Cuando César habla sobre el tema colaborativo, el trabajo que he desarrollado como Conquista Chile, como emprendedor, del 2004 a la fecha, yo tengo una estrategia que se llama, o un modelo de trabajo, que ya lo estoy aplicando hace dos años, que se llama EDST, Evento Deportivo Sostenible. Y el evento deportivo sostenible consiste en un modelo de trabajo en donde se realiza, a partir de un evento deportivo, se genera un triple impacto. Es decir, vamos a beneficiar a una sociedad, esa sociedad va a tener una generación de recursos económicos, y a su vez, vamos a contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente, para ponerlo en práctica. En el sector de las cascadas, realizamos un evento que se llama Conquista Volcano Zona, que es un evento de Mountain Bike, que ahora también es un evento de Trail Run. Un día se realiza el Mountain Bike, que es el sábado, y el día domingo se realiza el Trail Run. Entonces, a partir del o los eventos deportivos, generamos nosotros el triple impacto. ¿Por qué digo triple impacto? Porque nosotros invitamos a emprendedores locales, emprendedores de la comuna, y también emprendedores relacionados con el tema deportivo outdoor, para que ellos estén presentes con sus productos, y los puedan mostrar y vender al nicho de deportista que viene a estar en esos tres días de competencia. Es así que estas personas tenemos actividades de repostería, de alimentación, de productos locales, artesanía, artesanos en cuero, en madera, personas que son emprendedores y emprendedores, y venden sus productos relacionados con alimentación para deportistas, vestuario para deportistas. Entonces, ellos se instalan, o los instalamos en una carpa de muy buena calidad, de muy buena, visualmente muy atractivo, y muestran y venden su producto. Entonces, ya tenemos por un lado el tema social, incorporando a la sociedad local, generan el aspecto económico, porque se han beneficiado, también tienen una oportunidad de vender a un nicho especial de gente. Y a su vez, conocemos nosotros el origen y el final de los residuos. Es decir, todo lo que se genera en basura se va depositando en contenedores que son, que pone a disposición otro emprendedor que se llama Dagoberto Moraga, que presta servicios recolección de residuos tanto en Río Negro como en Puyegüe. Y después de eso, esa basura, cuando termina todo el evento, se retira, se separa, pesamos la basura y resumimos. Tantos kilos de cartón se recuperó, tantos kilos de plástico se recuperó, y así que en el último evento recuperamos 298 kilos de entreplástico, cartón, que en cualquier otra actividad es más fácil que llegue el camión recolector, abre su compuerta, se tira toda la basura y se va al vertedero. Nosotros no, después que termina todo el evento hacemos todo un proceso que para muchos es más fácil llegar y votar, para nosotros es totalmente beneficioso darnos el tiempo para separar y pesar y reciclar y de tal forma que estamos contribuyendo también como una productora de eventos a la sustentabilidad del medio ambiente. Entonces, así cumplimos los tres pilares que nos interesa como responsabilidad social, que es incorporar en cada evento a la comunidad y esa comunidad también pueda vender y generar sus recursos económicos y conocer el origen y el final de los residuos. En este año estamos en esa etapa. El otro año tenemos planificado enfocarnos en la disminución de huella de carbono, conocer la huella hídrica y la huella de ruido de tal forma de ir complementando todo nuestro desarrollo sostenible. Y este modelo de evento deportivo sostenible EDS lo estamos aplicando en otro tipo de eventos de natación en frutillar de ciclismo en Panguipulli y esperamos aplicarlo en todos nuestros futuros eventos que vienen que con toda esta situación lo hemos tenido que posponer para fines del 2020 o ya derechamente para el 2021 pero es la forma de trabajar y es la forma que todo productor de eventos debiera ser porque yo creo que aparte de Lollapalooza y nosotros por acá no es sabido más que se dé el tiempo de conocer el final de su basura. Es tremendamente importante eso el poder tener claro primero tener la visión de que cualquier tipo de evento o tipo que sea aunque sea deportivo genera obviamente un impacto que puede ser negativo o positivo y justamente es responsabilidad justamente de los gestores en minimizar todo el impacto negativo que genere así que obviamente te felicitamos Omar por tener esa visión y creo que los negocios de ahora hacia adelante tienen que ser sostenibles sustentables como el gusto externo pero de verdad si no no serán por lo menos no serán por lo menos personal Omar tengo una última consulta ¿cómo y dónde las personas que estén interesadas a comunicarse con Impulsa Poyegue y las pueden contactar? Muy bien gracias bueno dentro de las funciones igual que Volca de mi cargo está invitar a emprendedores que se quieran ser parte de Impulsa Poyegue bueno nosotros tenemos un correo que se llama impulsapoyegue arroba gmail.com pero también por las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Impulsa Poyegue un mensaje y estamos conectados perfecto ojalá que este mensaje llegue a mucha gente Ricardo Carolina si quiero hacer para el concepto entre sostenible y sustentable siempre hay una confusión en ese tema pero hasta hace cuatro años atrás sustentable era relacionado todo lo que era con el medio ambiente y sostenible era un proceso que se mantenía en el tiempo después optaron como se producía tanto esta confusión optaron mejor dejarlo todo en una sola línea todo es sostenible en este momento sea sea de medio ambiente es sostenible sea prolongado el tiempo es sostenible y y el término ahora se utiliza sostenible es por lo que yo he podido entender si claro no solamente las variables medioambientales sino que también las sociales las económicas y bueno por eso hice la distensión porque hay gente con un término para unas cosas pero bueno hay muy bien la aclaración de otra manera Omar Ricardo Carolina ¿Algo más? A agradecerle a Omar su tiempo y la verdad es que escuchando yo creo que mucha gente conoce el tema Conquista Chile de la Conquista del Volcano Osorno y está muy interesante eso del triple impacto la verdad es que al menos yo no sabía como todo lo que había detrás así que está muy interesante y personalmente te invito a que también te puedas unir con nosotros al proyecto Hazlo Osorno ya para que podamos ahí hacer algo juntos con temas de mentoría enfocadas en en fortalecer ese modelo de negocios que tienes enfocado en el triple impacto te agradezco Carolina y como estamos todos comprometidos con el territorio tenlo por seguro que así va a ser buenísimo muchas gracias bueno para cerrar creo que va a faltar conversación con Omar ahí seguramente vamos a seguir conversando en nuestro corte este podcast así que vamos a seguir en contacto Omar y como dice Carolina extenderte la invitación a que a que conozca en detalle lo que estamos haciendo en mentoría en incubación y ojalá podamos apoyar apoyarnos mutuamente en encontrar nuevas iniciativas y fortalecer las que ya están en curso como la tuya que tiene un gran impacto y ahora que lo explica es un tiene un gran valor para para la provincia y para la región así que nada más que agradecerte por la participación y y que sigamos en contacto para seguir conversando Muchas gracias Ricardo ¿Cómo están? Bueno esto fue un nuevo capítulo de Innovadores del Fin del Mundo con nuestro invitado invitado Omar Hernández muchas gracias Omar muchas gracias por el tiempo y estás cordialmente invitado a ti y todos los empresarios y emprendedores que participan en la impulsa de Uñegüe puedan conocer a nosotros y que podamos colaborar justamente en conjunto para que alcancemos nuestros objetivos que cada día son más comunes muchas gracias así que nos nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo de Aslo Osorno Innovadores del Fin del Mundo chao muchas gracias este podcast es parte del programa Aslo en Osorno innovación escalable desde Osorno para el mundo proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork Austral Incuba mentores de impacto y HDC latinoamérica latinoamérica basis tal o la a acel a 80 Gracias por ver el video